Un hombre de 34 años fue capturado en la Jagua de Ibirico mientras transportaba aproximadamente 5 kilogramos de coca en su motocicleta. La captura se realizó durante un operativo de control en las vías del Cesar, donde los uniformados descubrieron la droga escondida en el cojín y las llantas de la motocicleta en la modalidad de Caleta. La seccional de tránsito y transporte del Cesar logró la captura en flagrancia de un sujeto de 34 años de edad, quien transportaba aproximadamente 5 kilogramos de base de coca en una motocicleta sobre la ruta La Jagua de Ibirico hacia La Guajira. Durante un operativo de control en las vías del Cesar, al realizar un registro minucioso a la motocicleta, los uniformados descubrieron en el cojín y en las llantas del vehículo, en la modalidad conocida como Caleta, una sustancia de color beige con características físicas y olor que se asemejan a la de base de coca, indicó el Teniente Coronel Antonio José Londoño Londoño, comandante operativo de seguridad ciudadana del Cesar. La seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía de Cesar logró la captura en flagrancia de un sujeto de 34 años de edad, quien transportaba 5 kilogramos de base de coca en una motocicleta, en la vía La Jagua de Ibirico hacia La Guajira. Durante un operativo de control sobre las vías, al realizar el registro de la motocicleta, en la modalidad conocida como Caleta, en las llantas y en el cojín, transportaban esta sustancia color beige con las características similares a la base de coca. El capturado, la droga y el vehículo son puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación y por testo de asiente. La captura es el resultado de los esfuerzos continuos de la Policía Nacional para combatir el narcotráfico en la región. El capturado, la droga y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. IPS Medical Home Care. Somos una institución prestadora de servicios de salud especializada en atención domiciliaria. En Medical Home Care, nuestros usuarios gozan de un completo modelo de servicios en medicina general. Medicina especializada, servicios de enfermería, asistencia terapéutica, apoyo diagnóstico, servicio de ambulancia, manejo del dolor y cuidados paliativos. IPS Medical Home Care. Servimos con amor y calidad.